Aquí donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida Así como me ves, yo la tuve que olvidar con el alma ya trizas Y ahora siento que, con el tiempo el corazón cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó Uno se cura, yo te juro amigo mío que uno se cura Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia Se maltrata la existencia, que hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura